Y analiza el humor de los argentinos según las preferencias políticas. A ver. El 77% de los encuestados considera que el resultado del mundial, atentos, podría influir en el humor de la gente. Y las que más creen son las mujeres. Mira, mira. El 55% de las mujeres, los varones son un poco más escépticos. Dicen, ahí tenés, el azul es mucho, algo, no sé, poco o nada, según el color. El público ABC1 no es partidario de esta creencia tanto como los de recursos bajos. ¿Ves? Claro. Lo mismo acá. Y mira la generación. Nosotros vendríamos a ser qué, generación X, ¿no? Yo soy una más que usted seguro. Yo soy baby boomer. Concretamente sí que soy baby boomer. Bueno, ¿la Z cuál es? ¿La generación Z? Última. La última. Bueno, estos son los que más piensan que va a influir en la realidad, en el humor de la gente. Fíjate, el 66%, la mía es la X, 46% y vos sos baby boomer. Yo soy baby boomer. Son los más racionales. No, ya estamos viejos, entonces ya estamos entregados. Todo pasa. ¿No es cierto? Estamos entregados. Todo pasa. Mira la izquierda. Sí. La izquierda y la derecha son los que más sostienen este pensamiento, los extremos. Centro izquierda, 49%, centro derecha, 51% y el centro, ¿qué será el centro, no? No sé. Sí, 41%. El frente de todos piensa en un 55% y el frente de izquierda también los que lideran este pensamiento y juntos por el cambio solo 47%. A ver, pasemos al otro porque el 56% de los encuestados ve ninguna o poca relación entre el resultado del mundial y las próximas elecciones. Solamente un 32% y esto es porque falta muchísimo. Claro, a mí, yo soy, está bien, me siento muy representado con el baby boomer. No, yo no creo que tenga ninguna influencia. Me parece que falta tanto. Recordemos que en el 86 salimos campeones y en el 87 gana Cafiero la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo. Digamos, era el gobierno de Alfonsín. Con lo cual, a ver, vamos a ver, esto me interesa, la generación Z, millennials. Bueno, la mayoría piensa como vos y como yo, Luis, acá, ¿no? No, que no, que no va a influir, claro. Vamos a la próxima. A ver. A ver, no hay diferencia entre los votantes del frente de todos y juntos por el cambio acerca de la posible influencia del resultado en el mundial, lo mismo. Mirá que interesante, acá no hay grieta. Acá no hay grieta porque la verdad es que se ve como un horizonte muy lejano las elecciones. Vamos a la próxima, que había un par de datos interesantes que quería mostrar. Ahí está. Efecto tercera persona. Mirá esto. El 91% cree que el mundial es importante para los argentinos, pero no para mí. O sea, en este país, se expresaría de esta manera, en este país el fútbol es importante. No para mí, ¿eh? Exactamente. Esa es la expresión. La gente cree que el fútbol es importante, pero para mí no tanto. Entonces, el 70% dice, en este caso, que es muy importante, acá hay que sumarle algo importante, pero cuando te preguntan, para vos, Luis Lovarecio, solamente el 21% dice muy importante, el 34% dice algo importante y el resto dice no. En tu caso, ¿qué contestarías? Que es importante, pero no decisivo, no determinado, pero es importante porque yo creo que el fútbol es el fenómeno popular más importante en la Argentina. Cristina. Recordemos que las alegrías son más cortas que la intensidad de la tristeza, ¿no? Eso... Qué frase. Esa sí, pero no es mía, está afanada de varios. Pero de vuelta, de vuelta, ¿las alegrías son más breves, más cortas? Claro, el efecto de la alegría es más breve. Que la intensidad de la tristeza. Señores, yo lo pondría como un graf y diría Francisco Oliveira. Yo les digo, cuando les digo que es la reserva moral de este programa, es la reserva moral de este programa. Bueno, a ver, al 35% del mundial le genera entusiasmo, por el contrario, a un 20% le genera indiferencia. Y predominar los sentimientos positivos. En tu caso, ¿en dónde estás? Bueno... Entusiasmo, el 33%. Es raro, esto es bajo, ¿no? Es un entusiasmo, a mí me da entusiasmo. Como buena parte ignorante del fútbol, me engancho con la selección. Claro, acá, mirá, no son respuestas múltiples, con lo cual el que dice pasión, en realidad, es un sentimiento positivo. Claro, como entusiasmo, sí, es un orgullo también, está por ese lado, ¿no? En realidad, el dato acá, la noticia, si yo tuviera que titular, es, mirá, hay un 20% de tipos que son los que me encontré cuando vine en el entretiempo, que yo decía, mirá, la calle Córdoba todavía tiene autos, bueno, eran estos. Entonces, si sumás entusiasmo, pasión, orgullo, motivación y felicidad, son 12, 12, 21, 35, 68%, espero haber sumado bien a la vida. Claro, felicidad, y después tenés estos freaks, ¿no? Sí. El 1% que le molesta. Ese es Caraba. El 2% rechazo. ¿Qué le da? ¿Rechazo o molestia, Caraba o bronca? En ese orden, las dos. Muy bien, acá, o sea, esto es todo Caraba, esto es todo Caraba. Yo le haría una entrevista mano a mano para tu programa a la noche a este 1%. ¿Me consigue uno? Me encanta, me encanta. ¿Qué piensan los tipos a los que les mundialan les genera tristeza? Raro, ¿no? Hay una más, ¿no? A ver, todas universidades de San Andrés que le agradecemos mucho que nos lo han enviado. Sí, perdón, no había citado la fuente. Consenso, el 90% de los argentinos considera que el fútbol es parte de la cultura argentina, que la argentina es reconocida por el fútbol y que Messi es un ídolo nacional. Bueno, desde ya, muy de acuerdo. Acá tenés, esta es la primera, la cultura argentina. A ver, déjame ver lo de Messi. Bueno, Messi, Caraba, estás... 72% dice que... Claro. Muy de acuerdo con que es un ídolo nacional, ¿eh? 72%. Sí, y algo de acuerdo, 18. Caraba, ¿en dónde te ubicás? ¿Poco de acuerdo, nada de acuerdo? ¿O prefiero no contestar? Prefiero no contestar. Ahí está Caraba, ahí está Caraba, ahí quedó Caraba, definitivamente. A ver, el Mundial... Me pasa 80 cuadras, Messi. Pero esto es interesante, ¿el Mundial une a los argentinos sin importar su postura política? No, la mayoría dice que no. La mayoría dice que no. Algo de acuerdo por ahí, pero no demasiado, ¿no? Claro, tenés razón, porque bueno, sí, algo de acuerdo, está ahí. Ahí, ahí estamos. El fútbol es simplemente un deporte, está bien, pero bueno, lamentablemente influye. Y si Argentina gana el Mundial, aumentará el bienestar de la población. Esto es importante, también, mirá, fíjate que es bajo, ¿no? Sí, es bajo. Los que piensan que sí, algo sí. Y yo acá habría que agregar lo mío, que es que dura poco. Dura poco, porque recordemos que las alegrías son más breves que la intensidad de la tristaza. Nada, si quedás afuera en la primera ronda, vas a ver cómo te vas a seguir acordando. A mí el penal de Codosal todavía me duele. Todavía. Bueno, muchas gracias, Pancho. De esto, del humor social, porque pasan otras cosas en el planeta, lo juro, aparte del Mundial.